Como una injusticia, tilda Miralba Ruiz y Domingo Bautista que nunca han sido premiados en los soberanos. ¡Sigue las lágrimas! Sí, sigue el pataleo. Y es que a pesar de las trayectorias de esas dos leyendas de la televisión dominicana, Miralba Ruiz y Domingo Bautista nunca han sido tomados en cuenta como presentadores ni como animadores, lo que han calificado como una injusticia, ya que ambos se merecen ser premiados por sus largas trayectorias. Yo estoy de acuerdo en que por lo menos Domingo y Miralba deberían presentar. Lo de Miralba no tanto, porque volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita. Recuerda que hay una serie de... Pero lo de Domingo, señores, Domingo es un ícono de la comunicación dominicana y aunque no tiene un trabajo tan activo, nosotros entendemos que tiene trayectoria para conseguir un soberano al mérito. Claro. Tiene un tipo con mérito. Incluso hay un intro famoso de la New York Bank, no sé si ustedes lo recuerdan, que todavía está en la mente de todos los dominicanos, que se ponía mucho a esta hora de la tarde por color visión. Claro. Es decir, este tipo marcó toda una época, incluso con los colores. ¿A usted qué le gustan esos colores? Ah, no, a peluches. Los colores. A peluches que le gustan esos colores. Pero, Domingo, entendemos que a Croate debe romper con eso, de esperar que la gente estén en situaciones delicadas, que estén viejos, vueltos un bagazo, que estén desbaratados sin un peso para nominarlo. Es momento de empezar a reconocer a nuestros grandes hombres. Si este tipo ha hecho un trabajazo por la comunicación en los años 90, primera década también del 2000, y su legado está ahí, su trayectoria está ahí. Un tipo con un manejo impecable en los medios, también fuera de los medios de comunicación. Ahí nosotros entendemos que a Croate tuvo una pifia. De la otra joven, ¿qué decir? Alba, no. Sí, buena. Alba también es de la generación de Domingo. Sí, pero no tuvo ese impacto. ¿Cómo va a ser? No tuvo ese impacto. ¿Cómo? A las 12 del día. No tuvo ese impacto. No tuvo ese impacto como Domingo, ¿no? No, bueno. Si a impacto hablamos, pero trayectoria, óyeme. Es que es, entonces, si vamos a premiar a todo el que está en la televisión, a todo el que está en los medios, entonces los premios entrarían en un nivel de cualquierización y no tendrían la importancia que tienen. Mira, Alba, es todavía una persona joven, o sea, relativamente joven, le queda mucho, tiene que seguir guayando la yuca y posteriormente ya puede ser premiada. Ahora bien, este señor sí está, como decimos en las abielas popularmente, ya está casi viviendo los depósitos. Y nosotros entendemos de que también le queda, pero ya los medios están muy limitados, no tienen el mismo impacto que tuvo hace varias décadas. Y vamos a premiar a la gente buena, este tipo duro. ¿Qué otro gradito? Este no depositó los papeles para que no dominaran a nosotros. Y ahí se ríe y cree que era la jala. No, mira, tú sabes que este hombre tiene una larga trayectoria, yo entiendo que, como él tiene su trayectoria, yo entiendo que no deben de estar gritando tanto, si usted no, porque tú sabes, vuelvo y repito, como dije al principio, la vida se trata también de reconocimiento, o sea, cuando a ti no te reconoces, tú te sientes mal porque tú entiendes que tú te lo mereces. Entonces, reconocimiento es muy importante en muchas cosas. Yo tengo, y disculpa que lo interrumpa, yo recuerdo una vez coincidí con Elvis Martínez en Santiago y estábamos hablando y él me decía que tenía 24 años en la música y nunca había sido nominado a nada, a nada, con una pegada que todo el mundo sabe. También que no se mueven, compañera. Todo el mundo sabe la gran pegada que tuvo Elvis Martínez, sin embargo, fíjate el año pasado, cómo arrasó en los premios. Esto puede pasar. O sea, el hecho de que tú tengas una pegada, que tú tengas trayectoria, todo el momento le llega. Por eso es que yo digo que mira, mira Alba Ruiz, puede seguir trabajando, en lo adelante puede llegar su momento. Yo entiendo que los premios soberanos también es igual que los que logran. Es verdad, Villalona, que yo creo que tú tienes que hacer una diligencia también. ¿Cómo así? No, pero es una diligencia de moverte, de mira, mira mi proyecto para que me tomen en cuenta. Exacto, lo explicó Henry Hierro. Henry Hierro, yo creo que los soberanos también, porque por ejemplo, mira, el primo el año pasado fue nominado, Roberto Neri, pero yo te apuesto a Roberto Neri, su diligencia, mandó sus papeles. Mira, yo estoy en San Francisco metiendo manos. Es lo que le dije a Villalona, los hombres de los papeles. Yo, mira, yo te apuesto, yo que tengo un proyecto en mente, yo te apuesto que si yo en paz de año y con las relaciones que yo tengo, yo puedo, yo puedo meterme porque yo puedo hacer mi diligencia, nada más no estoy sentado haciendo éxito y éxito, pero no eso éxito redactándolo y llevándoselo a los cronistas de arte. Yo no lo nominaron, Roberto. No sé de este año, pero el año pasado sí. Aunque en los años 90, en este caso, no te descarto que don Domingo Bautista no haya hecho lo suyo. Claro, él hizo su movimiento para que lo tomaran en cuenta en premio soberano. Seguro en alguna ocasión fue nominado, pero que todavía después de tanto tiempo todavía no le han añadido un soberano, que es injusto. Así que a ver si este año le dan un soberano al mérito al Domingo. No, y si no se lo ganó en este caso, ya sería un soberano al mérito, porque ahora él no está trabajando, no está haciendo ese gran trabajo que ha hecho siempre. Ahora ya sería un reconocimiento especial. Un reconocimiento especial. Exacto, que los soberanos le hagan.